¿Cómo podemos innovar en el país? Bueno, yo trabajo en la GTIC, la GTIC es una institución, tiene un decreto de creación y muchas cosas, pero básicamente lo que hace es crear software para instituciones. Nuestra misión principal es visitar instituciones, escuchar todo lo que tienen para hacer, todas las cosas que han soñado alguna vez o las que no han podido hacer o las que querían hacer y nunca lo han logrado. Y nuestra misión es tratar de simplificar sus trámites, digitalizando, implementando firma digital, simplificando procesos, automatizando. Tenemos diversos equipos, ¿no? Es como el trabajo soñado de cualquier tecnólogo. Y lo que hacemos ahí básicamente es eso, al final de todo eso decante en desarrollar software. Entonces por eso también me han ayudado a hablar de innovación, porque hace un año y poco más que estoy trabajando ahí, en el rol que yo desempeño, he visitado bastantes instituciones y he escuchado bastantes lamentos, pero también he escuchado bastantes victorias que han ido teniendo cada uno, y eso genera un contexto de cómo el Estado ha ido evolucionando en el tema de tecnología. Evidentemente, si les pregunto a ustedes, ¿quiénes creen que el Estado es innovador? Como lo he preguntado ayer en mis redes sociales, todos van a decir, no, el Estado, burócrata, lento, no funciona. ¿No? Entonces, pero sí hay pequeños avances que creo que es importante mirarlos y entender cómo podemos ir formándonos y formando lógicas de trabajo que permitan realizar innovación en el Estado. Básicamente, esto no lo digo solo yo, hay varios estudios que hablan y reflexionan sobre lo que es innovación dentro del entorno estatal. Tiene una característica especial el Estado, porque en realidad es un monstruo, muy lento. Usualmente cuando tú hablas en un proyecto del Estado, puedes hablar del mismo proyecto por 10 años y sigues a seguir hablando de ese proyecto por otros 10 más. Y aún así, ese proyecto sigue vigente, sigue en pie. Hay cambios constantes de personal, es decir, usualmente nos ha tocado, estoy trabajando un año y un poco más, y he visto bastante rota de personal, bastante gente que se mueve de un lado a otro. Pero también he notado que mucha de la gente que se mueve de una institución se va a otra. Es decir, la misma gente rota dentro del Estado, y eso hace que el conocimiento se vaya quedando de alguna forma en el tema de tecnología. Hay mucha falta de definición de procesos, pese a que el Estado está construido por abogados, en realidad los abogados son los que al final definen cómo se construye el Estado, son los que escriben y usualmente no preguntan en la parte técnica. Por eso también el Estado es tan burocrata y tan enredado entre sí, porque los abogados tampoco hablan entre ellos. Si tienes una reunión de varios abogados, probablemente nunca van a llegar a un acuerdo. Y si llegan a acuerdo es mentira, realmente están quedando bien todos y al final hacen cualquier cosa. Pero la falta de definición de procesos pasa por eso. Los procesos están solo en el papel. Muchas de las instituciones, su característica principal es que trabajan de memoria. Es decir, tú llegas y le preguntas, ¿y por qué haces eso? No sé, así cuando he llegado me han dicho que lo haga y luego se lo asciende, ¿no? Entonces no hay una lógica de mirar cómo trabajamos, no nos miramos a nosotros mismos cómo trabajamos. Tenemos controles ineficientes y anticuados, es decir, preferimos, usualmente lo que prefieres como control es tener un folder lleno de papeles, fotocopias falsificadas, no importa, porque tienes ahí tu respaldo que eso dice que eso es tu control. Y anticuados porque solamente los buscas, solamente usas esos respaldos cuando pasa algo. Cuando pasa algo tú tienes que ir a buscar en tu torre de archivos de papeles que probablemente se han perdido, se han quemado, se han húmedo, no importa. Solamente cuando tienes un problema es que usas, entonces no son controles reactivos. Digo, son controles reactivos, no son proactivos. Es decir, no estamos controlando antes de que pase. Y esto generalmente lo que ocurre es que todas las personas que hacen las cosas de manera correcta tienen un vía crucis para terminar trámites en lugar de que sea expedito y rápido para ellos y la gente que se hacieron malas cosas no tenemos y eso es porque las instituciones no se conectan, no comparten información. Que de a poco se está cambiando y estamos avanzando. Tenemos islas de poder, es decir, cada institución y dentro, al interior de cada institución, cada uno de los espacios son aislados, cada quien hace su cosa. De hecho, hemos visto en este periodo de tiempo que instituciones que tienen dentro dos unidades, inclusive entre ellos no comparten, ¿no? Se cartean documentos de un lado al otro en lugar de solucionar problemas de manera proactiva. Y son cosas que van pasando y no solo pasa aquí en Bolivia, pasa en todo el mundo. O sea, son cosas que el mismo Estado ha generado, los gobiernos han ido generando para poder protegerse de las espaldas y poder dar soluciones al ciudadano. Ahí genera dos cosas. Hay una falta de visión al ciudadano. Usualmente cuando el Estado quiere registrar alguna información tuya, impuestos, autos, propiedades, casi lo que sea, se construye desde la visión de la institución. Como mi institución solo está en La Paz, entonces voy a decir que vengan a mi ventanilla y solo a mi ventanilla pueden atenderse y voy a caer un sello así espectacular para que ese sello tengan que recibir que valida todo el trámite, ¿no? Nunca piensan en el ciudadano, nunca piensan oye, nuestros clientes, que son los ciudadanos, están alrededor del país, tienen que viajar varios días, tienen que hacer distintos tipos de trámites. Es muy difícil que se piense en eso. Por dos temas básicos, ¿no? Hay una falta de recursos, en realidad. Cada institución quiere abarcar todo el territorio nacional, en realidad es que todos nos juntemos y nos despreguemos a nivel nacional, sino lo que se hace es que cada uno quiere poner su ventanilla, ¿no? Entonces, cada quien quiere tener sus oficinas, lo más que pueda a nivel territorial, pero no se puede. O sea, no alcanza ni el presupuesto, ni el recurso humano para hacer eso. Y también hay la falta de visión del servidor público. El servidor público usualmente está usado o menospreciado como recurso, porque en realidad es el que tiene que cargar los papeles, el que tiene que cargar los problemas. Cuando pasa algo, él tiene que solucionar o tiene que ver cómo soluciona, ¿no? Si le han entregado un título falso, ya pues ni modo. Al final, al que le cae todo eso al servidor porque él es el que ha hecho mal el trámite. Entonces, nunca se piensa en la integralidad desde la vista del ciudadano, cómo te atiendo mejor. Y desde mi recurso humano, que es lo más valioso. Cómo hago que tengas todas las herramientas para que no pase nada. Y bueno, podemos asegurar toda la noche. Entonces, ¿es posible innovar en el Estado? Anoche, bueno, hace un tiempo, en realidad, no es una noche, he estado revisando algunos sitios del Estado y estaba encontrando por qué pasan estas cosas, ¿no? Siguiente, por favor. O cosas como estas, ¿no? Que no funcionan en cualquier versión, que tienes que buscar una versión para que funcione. O cosas como estas, ¿no? Esto lo he sacado ayer de la página de la aduana, que son sistemas que aún están vivos, que probablemente los que son millennials les horroriza ver eso porque están acostumbrados a sacar el celular y hacer todo de ahí. Si quiero hacer cualquier cosa, quiero comprar, quiero comer, en mi celular está todo, no tengo que buscar una aplicación, adaptarla y hacer nada, ¿no? Siguiente. O cosas como esas, ¿no? Es una página oficial del Estado, este recorte está hecho desde una tablet, que no se adapta, no sé, ¿no? Hoy en día si quiero leer una noticia, la noticia se adapta a mi dispositivo, no importa si lo estoy viendo en el televisor, en mi tablet, en mi teléfono, no importa, estoy en el baño, puedo verlo ahí en el espejo, no importa, se adapta. Pero todas esas cosas no podemos hacerlas todavía o no queremos hacerlas todavía. Ahí está la pregunta. Pero hay que definir qué es innovación, ¿no? Hay que ver un poco, porque también estamos en un momento especial, creo, porque ahorita hay como un gran vuelco de información hacia la innovación. Tenemos distintas miradas de qué es innovar, ¿no? Hoy en día las grandes corporaciones, casi todos los íconos que tú tienes en tu celular, Facebook, Google, Twitter, Instagram, Snapchat, no sé, cualquiera, eso es innovación, ¿no? Poder postear al minuto que me sirve la comida, poder postearle que todos mis amigos sepan que soy feliz y estoy posteando lo que estoy comiendo, por ende soy feliz. Y muchas veces pasa eso por innovación también. Entonces hay que pensar muy bien qué queremos definir como innovación. Hasta hoy esta es una pregunta que no es fácil de responder. ¿Qué definimos como innovación? ¿Ustedes cómo definirían la innovación? ¿Qué sería innovación ahora desde el punto de vista estatal? ¿Qué sería innovación desde el punto de vista de los empresarios de nuestro país para poder generar tecnología, economía, industria, no? Siguiente. Justo hace un par de días el nuevo ícono de Silicon Valley, el señor Elon Musk, ha posteado el Tesla 3. El Tesla 3 es el modelo de versión 3 del auto inteligente. No tienes que saber manejarse, tú solo te subes al auto y él te lleva a donde quieres ir. Pese a que el 1 ha tenido un par de accidentes y pese a que el 2 van sacados de circulación porque hay problemas y hay disyuntivas morales, éticas de la inteligencia artificial. Pero más o menos esto es lo que nos venden como innovación, ¿no? Algo que hace por sí solo, pero también crea brecha tecnológica. O sea, solamente aquí, la calle de aquí o la Loaiza que está acá atrás. Imagínense si este auto va a poder subirla, ¿no? No, posible, ¿no? El minibus le va a ganar porque es más inteligente el minibusero, tiene que agarrar pasajeros. Entonces, hay que ver bien qué entendemos por innovación. Si bien el auto es la última maravilla, se conduce solo, no necesitas hacer nada, por detrás hay mucha investigación, hay análisis de datos, hay inteligencia artificial, que veas, son simples estadísticas, tiene reconocimiento de imágenes, tienes un montón de información por detrás y un montón de innovaciones por detrás para lograr construir esto. ¿Y nosotros estaremos al alcance de hacer esto? ¿O sea, algún día podremos montar una opa inteligente? La verdad es que sí. La verdad es que hay varios factores que nos permiten ya a nosotros mirar cómo se construye esto y poder construir. Obviamente, dentro de nuestro contexto de necesidades, esto es lo último que voy a pensar para construir innovación, ¿no? Primero tendré que pensar cómo arreglo la calle, ¿no? Cómo hago para que los autos respeten a nosotros y educar a los pasajeros y a, digo, a los conductores y a los transeúntes para que todos convivamos. Pero no es dentro de nuestro contexto que esta innovación nos va a ayudar. Hay que buscar otros tipos de innovación. Es la pregunta que un poco me estaba haciendo desde ayer que me dijeron que tenía que dar la charla. Entonces, no sé. La verdad es que no sé. No hay una receta única para hacerlo. Pero sí hay formas en las que el mundo alrededor de estos años ha ido adaptando la innovación y ha ido adecuando herramientas para poder generar innovación, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Obviamente, uno de los grandes ganadores hace muchos años atrás, aunque mucha gente acá todavía no quiere reconocerlo, el software libre ya ha ganado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Open Source, software libre, depende como quieras. Es una forma cooperativa de construir tecnología. Todas las grandes empresas, incluido Tesla, que es el auto que han visto, muchos de los componentes que tienen por dentro son abiertos. Es decir, tú puedes descargar el tipo de sacerdote. ¿Por qué hacen esto? El modelo de innovación de los años 90, un poco más atrás, probablemente, se basaba en que las grandes empresas que tenían mucho dinero podían pagar equipos de investigación, es decir, pagaba a 20, 30, 50 investigadores para que ellos sean los que analicen, investiguen, tengan tiempo de diversión para poder generar cosas nuevas. Pues el modelo no funciona porque es chico, los presupuestos son cortos, generalmente cuando tú eres empresario quieres ganar más plata, entonces no me sirve. Y se han fijado en este otro mundo, donde muchos hippies tecnológicos liberaban lo que hacían, lo ponían público para que cualquier persona aprenda. Cualquiera, entre comillas, tienes que tener ganas, tienes que tener voluntad para aprender a modificar, tocar o revisar. Pero básicamente han moldeado la tecnología estos últimos 15 años. Los que han escuchado de Agile, los que han escuchado de Scrum, los que han escuchado de Canva, los que han escuchado no sé, de modelos modernos de desarrollo de software, el software libre lo tenía hace muchos años, iterar, modelos iterados, repetir constantemente, es decir, liberar constantemente nuevas versiones, ir probando con el cliente, aprendizaje constante, ¿no? Tienes que ir aprendiendo constantemente, aprendiendo de tus necesidades para poder ir haciendo nuevas versiones y mejorando, ¿no? Eso lo teníamos más o menos desde los 80 que el señor Stallman lanza el tema del free software. Entonces, ahí tenemos ya esas lógicas que este último tiempo han sido adoptadas por casi la mayoría de las compañías. De hecho, hoy en día, si tú quieres postular un cargo fuera en las grandes empresas, lo que hacen es ver tu GitHub, ¿no? ¿Dónde está tu código liberado? ¿A qué proyectos has aportado? ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué me importa tu currículum? ¿Qué me importa es qué has hecho? ¿Qué código has generado? ¿A quién has aportado? ¿Qué cosas has mejorado? ¿Qué has innovado? Ese cambio de visión ha cambiado totalmente el modelo educativo, ha cambiado todo. Y hoy en día es lo que estamos viviendo. Y es un modelo de innovación mundial, es decir, donde tú veas hay gente apoyando open source, hay mucha gente poniendo open source. Antes era difícil encontrar financiamiento para que alguien financie proyectos. Hoy en día está ahí la plata. Google pone cada verano paga a los universitarios para que sigan desarrollando software libre. ¿Por qué? Porque les genera dinero. Toda innovación que se genera, también ellos se generan dinero. lo integran a sus soluciones y esas soluciones les generan millones de dólares vendiendo tus datos, haciendo lo que fuera que hacen, eso les genera. Por eso es un modelo de innovación mundial y mucha gente se dedica a liberar software para que lo miren o para que venga a Papa Google y te compre por millones de dólares y tengas arreglado la vida. Básicamente así funciona hoy en día mucho del mercado. Obviamente hay una resistencia más pequeña que es la gente que va por la filosofía. Pero la verdad es que el gran mercado hoy en día está dominado por el modelo económico. Hay un crecimiento ilimitado, es decir, como todo es abierto, todo está ahí, cualquier persona alrededor del mundo en la tasa de contratos por lo menos en Estados Unidos ha bajado la edad. Hoy en día la gente que empieza a trabajar en las startups está más o menos llegando a los 16, 17 años. Y si ya ni siquiera pasas por la universidad si tú sabes programar y tienes ideas interesantes hace rato te capten y te meten y empiezan a generar. Lo que generan son estos productos innovadores y nuevos donde tú estás aportando o estás creando, te estás divirtiendo y para ellos estás generando plata. Entonces no les importa. Te pago un millón de dólares y estoy recibiendo unos 10 por detrás. Entonces, el costo es mínimo. y básicamente para que me crean este texto lo he escrito hace muchos años el señor Eric Raymond y es la catedral y el bazar y básicamente habla de eso. Los mejores programadores saben escribir y leer y los mejores saben reescribir y reutilizar. Es un modelo de software libre. Todo lo que está afuera ya está publicado entonces no tengo que aprender simplemente tengo que ser lo bastante inteligente para poder reutilizar cosas que ya están hechas y en el tiempo mejorarlas. Liberar rápido a menudo es lo que es la metodología Jairo. Todos los agilistas, todos los que defienden la metodología Scrum, los que son religiosos del Scrum te dicen exactamente lo mismo. Luego, resolver problemas interesantes tienes que encontrar problemas interesantes o sea, algo que te interese que te motive y eso es lo que hacen las startups, buscan gente motivada resolviendo problemas que probablemente para alguien no les interesa pero la gente que está motivada le va a dar todo su foco y le va a dar todo su tiempo para resolver problemas. Entonces, así se ha creado el software libre y ese es el modelo de innovación que tenemos en este momento. Ya no buscamos trabajadores ocho horas, buscamos gente que dé su vida por su producto no importa si te mueres en el proceso mientras tu producto siga mejorando y siga creciendo. Obviamente, también se ha generado y hay varios estudios como uno que estaba viendo recientemente con una amiga que está haciendo su tesis doctoral es el Efectuation. Efectuation no he sabido bien cómo traducirlo, Efectuación, pero básicamente trata de cómo hacemos efectivos los procesos y tiene tres preguntas básicas que cualquier equipo que quiera innovar puede hacerlas. Es decir, si tú quieres innovar en tu institución tienes que preguntarte quiénes somos, identificarnos quiénes somos dentro de tu institución. Segundo, preguntarte qué sabes hacer, como institución qué sabemos hacer. Por eso decía al principio en el TIC sabemos hacer software, por lo menos estamos en proceso de aprender, pero es lo que sabemos. Y tercera pregunta es a quién conozco. La primera pregunta es para saber qué es lo que quieres hacer, cómo te identificas, cuál es tu contexto. La segunda es cuáles son mis skills, cuáles son mis habilidades fuertes en las que puedo aportar y en la tercera es la parte del relacionamiento humano, quién es mi red de contactos a la cual yo puedo acercarme y poder generar estas soluciones o poder poder interesar estas soluciones o poder integrar soluciones. Siguiente. Hay otro modelo que está muy relacionado con Efectuation que son los modelos que son el modelo de promotores. Se dice que en toda institución incluidas las instituciones públicas hay tres tipos de promotores. Tienes el Power Promoter que es el aquella persona que está interesada en hacer cambios y tiene poder de decisión y tiene poder de hacer cambios. Usualmente recién hablaba con un amigo que tiene una empresa de IT y él decía para escoger a un cliente primero me fijó si el que toma decisiones está interesado. Luego necesitas un experto es decir aquella persona que sabe y puede resolver los problemas técnicamente. Hay varios ejemplos de que estas dos combinaciones funcionan muy bien pero la verdad es que la pata que generalmente falta es quién es el relacionador. Si recuerdan la diapositiva anterior es exactamente lo mismo. Las relaciones la forma que te conectas que es básicamente la lógica de software libre quién soy dentro de la comunidad cómo me muestro quién me conoce quién es mi red de contactos es lo que te da poder de innovación. Dentro de las instituciones públicas funciona exactamente igual. Aquellas instituciones que han logrado hacer cambios dentro de su institución son aquellas que tienen una cabeza testaruda realmente que quieren hacer un cambio y tienen un acompañamiento técnico es decir tienen alguien técnico que cree que pueden hacer el cambio y le mete a hacer todo lo que se pueda pero ahí si la completas con la pata de relacionamiento tienes alguien que empiezas a relacionarte y a vender tu producto no vender en el sentido monetario sino a ganar aliados vas ganando aliados y todos empiezan a creer en el proyecto entonces como digo son modelos no creo que ninguno sea una receta especial para hacer innovación pero si se dan cuenta estamos hablando del modelo de software libre ¿no? ¿quién soy? ¿qué hago dentro de la comunidad? ¿no? ¿qué se hace? ¿qué productos tengo para mostrar? y las redes de contactos que generas son la gente que te contrata para un mundo de innovación colaborativa como decía esto es una reflexión y quería hacerlo muy rápido para no aburrirlos ni cansarlos pero básicamente como les digo esto es un tema que hay que discutirlo hay que verlo hay que probarlo la innovación no es un tema que nace de la noche mañana es un proceso y las mismas instituciones a medida que vas teniendo victorias van adaptándose la primera que yo creo y esto es ya muy personal mía es no centrarse en la teoría la teoría usualmente te sesga te encuadra es como la gente que quiere hacer manejo mucho el tema de las YAY porque está muy de moda y mucha gente está queriendo centrarse en eso pero cuando te centras mucho en la teoría probablemente estás desperdiciando lo más valioso que tienes que es la habilidad de moverte y mutar en lo que eres como quieres ser la segunda y esa es la lección que he aprendido personalmente dentro de la comunidad software libre es hacer hacer y hacer si tú te paras en algún momento y dejas de hacer no sirve de nada en la innovación se para no importa lo que hagas no importa si mandas una carta no importa si haces un evento no importa si haces un pedazo de código no importa si haces un software maravilloso para millones de dólares siempre que tú haces algo estás moviéndote y no te está dejando parar y ese hacer hace que otras personas te miren y eso es lo que genera estas relaciones es importante mirar hacia atrás siempre es importante las retrospectivas siempre es bueno a veces estamos corriendo tanto por hacer que no nos paramos y decimos oye estamos metiendo la pata hace 10 días o hace 2 meses es importante pararse y mirar que estás haciendo a veces es bueno correr pero a veces también es pararse y mirar que estás haciendo a veces estás corriendo a ningún lado o estás dando vueltas en círculo lo otro es que no hay que tener miedo a aprender en el camino muchas de las reuniones que yo he sostenido por lo menos con las instituciones todos quieren tener la solución maravillosa y magnífica que les resuelva todos sus problemas de la cual ni siquiera saben cuáles son todos sus problemas o sea la mayoría de la gente no sabe qué problemas tiene hasta que vas descubriendo en el camino entonces todo es un proceso hay que ir mirando y aprendiendo en el camino y corrigiendo en el camino cuando tú sigues haciendo lo que te permite es ir moviéndote ser flexible es una de las características la metodología se define en el camino no hay una metodología única no hay una receta única depende del grupo de personas cuando trabajes yo he trabajado con diversos equipos de tecnología empresariales comunitarios voluntarios ¿no? estatales ahora y cada quien define su forma de trabajo y cada quien amolda la forma de trabajo y esa es parte de la flexibilidad que hay que tener si tú crees que vas a leer un libro y el libro te va a dar la receta del camino a la felicidad es mentira ¿no? y siempre construir es decir no importa una de las cosas que usualmente pasa es que cuando estás haciendo y cuando estás muy dispuesto a hacer muchos cambios tienes muchos fracasos también ¿no? siempre tienes caídas pero no importa porque sigues haciendo sigues motivando sigues construyendo si tú sigues construyendo es la forma en la que tú vas a lograr avanzar y llegar al éxito no existe no existe algo maravilloso como digo no existe una receta hay que seguir construyendo y eso es parte de innovar en realidad más allá de mirar un auto maravilloso que hace todo lo que quiero hacer eso ha tomado un proceso ha tomado años ha tomado gente ha tomado mucho hay mucho trabajo por detrás y obviamente uno de los problemas que tenemos hoy en día es que las redes sociales digitales nos están llenando la cabeza de que lo que importa es la foto la foto del auto lo que importa es que se vea maravilloso que se vea lindo que sea una foto específica digo espectacular que tenga todo ¿no? mentira es lo que importa es el trabajo por detrás cómo funciona qué han hecho para que funcione esto cómo funciona el detector de movimiento el detector de imágenes cuántas fotos toma todos los detalles son los que importa todo el trabajo y toda la gente que ha ido construyendo por detrás es lo que importa ¿sí? creo que eso es bueno eso es todo lo que tenía por hoy día muchas gracias aplausos aplausos aplausos